Tenemos novedades de armado de gabinete. Sí, Nacho, decíamos, hace minutos nada más, la oficina de prensa del presidente electo de Javier Milley, bueno, publicó un nuevo comunicado, mira, lo vamos a compartir. Dice la oficina del presidente electo de la República Argentina, comunica que el señor Luis Petri va a ser el ministro de Defensa a partir del próximo 10 de diciembre. De esta manera, la fórmula completa de Juntos por el Cambio ha quedado integrada al gobierno de la Libertad Avanza. Bueno, ¿por qué dice esto? Recordemos que Patricia Burrich, que formaba parte de esta fórmula con Luis Petri, era quien estaba como candidata a la presidencia por Juntos por el Cambio, ya había sido confirmada como la ministra de Seguridad. Petri, entonces, el ministro de Defensa. Respecto a la agenda del presidente electo, Javier Milley, esta mañana mantuvo una reunión de gabinete con Nicolás Posse, con Luis Caputo, con Guillermo Ferraro, con Diana Mondino, Patricia Burrich, Luis Petri y Karina Milley. Durante el encuentro se discutieron los principales desafíos que deberá enfrentar cada ministerio, así como las reformas que deberán llevar adelante y las primeras decisiones a tomar una vez iniciada la gestión. Muy bien. Dato importante, Nacho. Por supuesto, en un ratito nos metemos en profundizar este comunicado y el armado del gabinete. Pero ahora...